qué tal amigos bienvenidos aquí a una nueva edición de tu canal favorito tu trinchera favorita tu noticiario virtual el menómano escritor hoy día vamos a hablar de hechos saltantes que han remecido como un terremoto la política peruana en plena pandemia y también de lo que está aconteciendo en los países como en argentina colombia y bueno en los eeuu con dronald trump y un nuevo libro que acá y que pronto saldrá a la venta esto es todo amigos y empezamos hoy día en la mañana nos enteramos que el congreso de la república vuelve a estar el epicentro de las noticias en el país el congresista y presidente de la comisión de fiscalización al arcón de la bancada upp o sea unión por el perú presentó tres audios en los que hay un diálogo entre el presidente de la república martín vizcarra con karen roca una chica que es parte era parte del despacho de la secretaría del palacio aquí podemos escuchar claramente que la voz del presidente está como ordenándole a roca que en el caso de richard swing diga a la fiscalía que este cantante no entra a palacio más veces sino dos o sea como que diciéndole que oculta información sobre este cantante o richard swing que hace se hace mismo llamar un doctor honoris causa pero pero recordemos muy bien que el caso richard swing que estalló en mayo de este año en plena pandemia del coronavirus fue difundido por el portal lima gris puntocom y por el programa de magali tv en el canal 9 ahí se hace un recuento de las asesorías que brindó este tipo en el ministerio de cultura es el ministerio que no sirve para nada y que se furgó un de cola de los gobiernos desde alan garcía no ahí recibió un total acumulado de 175 mil soles por asesorías de no sabemos que no la pregunta es como richard swing o richard su nombre verdadero richard cineros carvallido pudo entrar al ministerio de cultura y ganar esa cantidad de dinero o sea este señor digamos no es un profesional a carta cabal es un tipo que tenga pues pergaminos abundantes que testimonian sus conocimientos diversos temas tarjetazos bueno en este gobierno se está dando mucho escándalo por los tarjetazos entre amigos familiares reciclar ministros fracasados y ponerlos en embajadas en otro trabajo por ahí por allá no este gobierno mismo está cometiendo estos graves errores que a la larga les va a cobrar factura bastante por supuesto no hay que olvidar que de ganar con fue el ex controlor y fue cuestionado en su momento no hay aún aún así tiene investigaciones por acusaciones por corrupción pero en este caso no vamos nosotros a darle con palo pues al mensajero no ni tampoco a la chica karen roca que en las redes sociales está dando con palo no de los sectores de la caviarada el club del esturión o sea de la huevera caviar estando con palo la chica en las redes sociales que que en twitter para que vean los que se golpean el pecho cuando a una mujer es victimizada o abusada ahora como están que se la están dándole con la misma moneda a esta a esta mujer están prácticamente insultando vean chequen un rato el twitter ahí te estoy checando alguna información y realmente es no sabundo todo lo que estas personas dicen de estos grupitos de personas que viven en mayaflores y barranco no y también por otro lado la derecha conservadora no quiere que vizcarra se ha vacado obviamente porque ahí está la confiep y la confiep tiene ahí su alfil que es la ministra de economía tony alba así que las cosas por ahí están un poco caldíaz pero en el fondo ellos no quieren que haya una vacancia o una renuncia presidencial porque casualmente este mes se cumple 20 años desde la caída de la dictadura fujimontesinista no hay que precisar que un 14 de septiembre se presentó el vladivideo curi montesinos que gatilló el fin del régimen fujimontesinista con la huida de montesinos y con la renuncia de fujimontesinista por fax hay que recordar que la persona que presentó o que sacó este video de la biblioteca personal de vlad y que vladivino montesinos el doc que grababa en la salita del zinc fue matilde pinche y pinche y hay que recordar que ella también en su tiempo fue investigada el fujimontesinismo la hizo trizas y el doc también hizo trizas en un jucario que tuvieron en el año 2003 creo que fue 2004 la acusó de ser bruta de que él enseñó a leer coquito y por supuesto claro matriz pinche y pinche y sabía muy bien todos los entretelones que había en esa salita del zinc el dinero que salía que se le daba para soborrar empresarios y políticos entonces hoy está que se comete un error con esta chica llamaricada en roca y también con alarcón estando con palo no está dando con pala mensaje en estos grupos de personas no solamente hay que recordar que en este libro que tengo que se llama cada quien caiga de josé hugas que se los recomiendo leer más no vean el filme el filme es una porquería dice acá bien claramente que matriz y pinche y pinche fue la que dio bastante información sobre todo lo que ocurría dentro del servicio inteligencia nacional y de los pagos que se decía no a estas personas a los que eran corrompidos no a pesar de ello fue condenado a prisión suspendida pero hay que tener en cuenta algo la mayoría de los delatores y de las personas que delatan bandas grupos terroristas vienen del mismo núcleo del mismo núcleo del mismo entorno cari roca trabaja en el entorno presidencial y richard swing trabajaba aunque vizcarronique dentro del entorno presidencial entonces de ahí vienen las negaciones de ahí vienen todo lo que hemos visto no entonces hoy día en un tercer audio y ya swing después como despechado empieza a hablar todos sus influencias y su poder que tienen dentro del palacio no no le dice el presidente si no lo trata de martín martín por aquí martín por acá en la vacancia sería cuestión de días posiblemente si hay vacancia yo creo que sí yo creo que si hay más audios esto merecería una vacancia más no el presidente ha dicho que no va a renunciar a sólo minutos después haber hecho este vídeo el presidente de una conferencia de prensa mejor un mensaje a la nación no en para su gobierno con solamente los ministros flanqueados a su derecha es izquierda no dice que estos audios han sido manipulados y tergibesan lo que dice la chica Karen roca como un reclamo laboral algo político y acá dice también que desafía al congreso le dice si quieren vacarme estoy aquí con la frente en alto y la conciencia tranquila nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia presidencial no voy a renunciar dice yo no me corro valentía hay que aplaudirlo no y después dice que se quedará en el cargo hasta el 28 de julio de 2021 o sea de ahí nadie lo mueve no se atornilla el cargo no un poco de falta de de dignidad de pues un poco más le falta un poco más de de responsabilidad no 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 reconoce que esto ha ocurrido pero dice al final que se realicen todas las investigaciones con la mayor transparencia para que sea el fondo la verdad somos el principal interesado en ello la fuerza democrática del congreso no puede prestar este juego sucio subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan manchar honras de personas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia si se agarra el coronavirus hoy día la prensa está diciendo que el presidente no puede renunciar porque estamos en tiempos de pandemia como si hubiera hecho un trabajo brillante poco les importa algunos sectores el dolor de los compatriotas ahora es el momento en que todos unidos debemos luchar contra la pandemia sobre la crisis económica y que ha sido golpeado por fuerzas oscuras y que ha respondido claramente bueno puro palabreo no este ha dicho o sea no es nada substancial lo mismo dijo Fujimori cuando se descubrió el video no contrató a José Ugaz y que impulsó una procuraduría para que investigue los casos de casos montesinos y al final cuando ya están agarrando un poco ya se están descubriendo que el camino iba hacia Fujimori y él lo que hizo fue huir y presumo que esto es lo que va a pasar ¿no? vamos a ver qué pasa en los próximos días ¿no? porque como ustedes deben saber y lo dijo César Girema hace mucho tiempo la historia de Perú se repite o sea vemos que es una historia como una obra teatral pero que lo único que cambia son los protagonistas hoy día hemos asistido a ello y probablemente recordemos que este septiembre pueden ocurrir muchos muchos cambios y revelaciones que puedan sacudir más este régimen que ya pues este régimen está pues anémico ya es un régimen que a pesar de que las engradas de secuestros le dan 60% de aprobación ya no tienen pues ya es insostenible a largo plazo los errores que han cometido en la pandemia en el manejo de la pandemia y otras cosas van a precipitar digamos mayores trances que esperemos va a suceder vámonos a una pausa comercial y regresamos con lo que está pasando en Colombia aún no tenemos una cuenta patrón pero si te gusta la información que no es caviar o naranja tu mejor alternativa es el melómano escritor recuerda que a más vistas y suscripciones se abrirá una cuenta patrón porque hay algo aquí vivir así que colabórate continuamos con el melómano escritor bueno en Colombia desde hace días está están ocurriendo manifestaciones de la ciudadanía versus la policía hasta el momento hay un saldo trágico de ocho decesos pero lo que más ha conmovido a la población ha sido esta especie de asesinato del ciudadano el abogado Javier Cordoñez quien a través de diversas descargas eléctricas el hombre no pudo más y sucumbió a pesar de que los sus ruegos esto ha generado pues protestas masivas no solamente en la capital Bogotá cuya alcaldesa la alcaldesa de Bogotá Claudia López ha pedido que la policía deje de usar la fuerza extrema para contener las manifestaciones en ciudades también como Barranquilla y Medellín las manifestaciones siguen adelante esto ocurre en un gobierno neoliberal como el de Iván Duque realmente Colombia ha aparecido muchísimo en estos casi pues 40 años con la violencia de los narcotraficantes los paramilitares las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia la FARC el ELN y ahora esto esperemos que esta situación se normalice pero que a los culpables se les sancione como debe ser Colombia es un ejemplo que un día nosotros deberíamos seguir porque todo esto que ocurre en Perú es porque la gente aquí no tiene voluntad para levantarse y hacerse respetar el día que hagamos eso probablemente mejoremos un poco pasemos ahora a Argentina el país gobernado por Alberto Fernández un país en el que el coronavirus está empezando a golpear con más dureza hasta hace poco se puso fin a la huelga policial de la policía bonaerense que es la policía bonaerense la policía de la provincia de Argentina que es muy distinta a la policía de digamos Buenos Aires capital la policía ya se llama policía federal y que cosa quiere la policía bonaerense cuyos efectivos llegan a 90.000 que tengan mejores sueldos que sean casi prácticamente iguales a la federal entre otras cosas y también que no se les sancione por lo que ha ocurrido de hecho ellos han estado protestando a los alrededores de la quinta presidencial de los olivos donde vive Fernández ha estado ahí y bueno han llegado a un acuerdo con el ministro de seguridad y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y bueno sueldo se le van a equiparar como les dije con la policía federal en los Estados Unidos el periodista el legendario periodista Bob Warwick ha lanzado o está a punto de lanzar el nuevo libro llamado Rage que en español se traduce como IRA y son diversas entrevistas que le hace al candidato presidencial bueno actual presidente Donald Trump ¿no? allí Donald Trump se ha difundido en algunas partes bueno este libro va a salir el 15 de septiembre pero ya están descubriendo unas partes polémicas de este insolente y digamos digamos impulsivo presidente estadounidense eso por supuesto aquí es algunas partes en que Trump niega el coronavirus sabía que era peligroso pero a la nación estadounidense le decía que no había problema ¿no? esto ya lo sabía Trump desde febrero hay que recordar que Estados Unidos es el país que lidera a nivel mundial los casos de coronavirus y hablando de ello vamos a ver los casos acumulados al día de hoy a nivel mundial vamos a checar tal como dice nos dirigimos a la página del Minsa ¿no? los casos que hemos subido desafortunadamente ahora tenemos acumulados 710.067 casos 710.067 casos y estamos en el quinto lugar en el mundo ¿no? según lo que nos dice la portal de la universidad John Hopkins en los Estados Unidos ¿no? ahorita quien lidera como les dije es Estados Unidos con los siguientes números a ver déjenme checar amigos a ver a ver a ver a ver mientras que cargo un poco ahí está cargó un poco esto vamos a ver ajá Estados Unidos tiene acumulados 6.397.132 sigue el país de Apu-Nahasa-Pepila la India segundo lugar con 4.465.863 casos acumulados luego sigue el país de Jair Bolsonaro el ultraderechista tercer lugar con 4.238.446 casos en el cuarto lugar el país de Vladimir Putin Rusia con 10 millones perdón con 1.042.836.000 casos y ahí sigue el Perú y bueno abajo en el sexto lugar sigue Colombia en el séptimo México octavo Sudáfrica número España y Argentina está en el décimo ¿no? y Chile ha quedado pues en el puesto 11 pero Chile está un poco más está como que ha controlado un poco la cifra ¿no? bueno señores esto ha sido todo por hoy no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter en la página en la cuenta arroba blog m oficial y también en YouTube síganos también suscríbete para mayor información y estoy preparando un vídeo que le va a gustar a muchos así que no se lo pierdan esto ha sido todo por hoy lo volveremos a ver en un próximo vídeo chau chau